La Policía Nacional ha celebrado su día en el Teatro Ciudad de Marbella y tradicionalmente es la cita en la que suelen desvelar los datos relacionados con la criminalidad en el municipio y hay precisamente un factor que ha resultado muy llamativo. Es verdad que hemos notado una mayor irarcibilidad de la gente, como si la gente estuviera más nerviosa o con los nervios más a flor de piel, entonces eso se ha traducido en más peleas y entonces ha hecho que subir los índices de los delitos así violentos un poco, pero en general todos los demás han bajado y en general las cifras de totales de delitos han descendido. Por lo demás el comisario ha entendido que era más importante contarle las cifras al resto de policías presentes en el teatro que a la ciudadanía a través de los periodistas y sólo ha dicho que la delincuencia ha bajado un poco. Evidentemente no podemos comparar este año con el pasado porque el pasado prácticamente no hubo delincuencia, estaba todo el mundo en casa, ni podemos comparar el 2020 con el 2019 ni este con el 2020. Comparando este con el 2019 si tenemos un acusado descenso de los delitos, por encima del 5% de los delitos que han descendido. Por protocolo COVID-19 el cuerpo se ha limitado al acto institucional de condecoraciones y reconocimientos, pero ha suspendido las celebraciones y el almuerzo de fraternidad habitual este día.